La vida sabe lo que le confía. Ali, yo pensé que estábamos yendo a una terapia de pareja. Sí, pero es que primero era necesario hacer otros exámenes. Esto es por lo de ayer, ¿no? No puedo creer que todavía no me creas que yo no era el del video. Mi amor, es normal. Todo el mundo revienta de vez en cuando. Pero el primer paso para superar los accesos de ira es aceptar que tienes un problema. Ya, listo. Me rindo. Me pongo. ¿Sabes qué? Tengo cosas que hacer. ¿Podemos hablar más tarde? No sé. Yo después también tengo cosas que hacer. ¿Pasa algo? Jimmy, tenemos que hablar. La más bella, ella es un ángel que vive en la tierra. Yo lo sé. Sí, sí, tienes razón. Tenemos que hablar. Hablemos, pues. ¿Qué pasa? Estoy buscando las palabras correctas. Di lo primero que te salgo. Bueno, no me gustó que me lleves con engaños a la psicóloga. Mi amor, estoy preocupada por ti. Por ese Jimmy agresivo que ha salido de la nada. ¿De la nada? Remo quiere contigo. Estás paranoico. Además, Remo tiene enamorada. ¿Eso de la enamorada es más falso? Bueno, da igual. En ningún momento se me ha insinuado. Ah, ah. No, no se te ha insinuado. Pero el otro día fue a la fiesta de Kimberly, así de la nada, ¿no? Como si le importara. Porque tú la invitaste. Fue por ti. Ay, Jimmy. A ver. ¿Para qué subió esa foto? Ah, esa foto contigo. Para que todos sus amigos pitucos en común le pongan me gusto, like. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para recordar el pasado? Estuvimos en el pasado, sí. Eso no es ningún secreto. Pero ahora solo somos amigos. Me lo gritó en la cara. ¿Qué te grito? Mira, literalmente, me dijo, te la voy a quitar. Estaban en plena pelea. Obviamente se quiso aprovechar de tus inseguridades. Mis inseguridades. Mis inseguridades. Te has dado cuenta. Te has dado cuenta que en cinco minutos, en cinco minutos me has dicho que soy paranoico, inseguro y violento. No, no te entiendo. ¿Para qué estás conmigo? No entiendo. Llévate cochinadas, tus zapatillas pespientas que caminas solo y tus calzoncillos asquerosos y toda tu cochinada de acá. Escúchame, mi amor, mi amor, escúchame. Dialoguemos, dialoguemos. La convivencia es difícil. ¿Difícil? Contigo es imposible, Joel. Imposible. ¿Qué pasa, Patisita? ¿Qué pasa con ese sin cuello? Lo que pasa es que este se cree el muy, muy. Sí, la cara la tiene. Ah, caro, van. Y arranca, arranca, melete para adentro. Nomás estás sobrando tú, ah. ¿Cómo? En este callejón, quien se mete con una, se mete con todas. Yo no lo aguanto en mi casa, Matita. No lo aguanto. Y encima, anda todo gilerito. ¿Qué? Me acordé, Dalí. Y encima del videíto que me hiciste a Mike para separar a Macarena de ese gil. No, no, nada que ver. Gileritos a mí, insisto. Aquí el que se mete con una, se mete con todas. Morena. Ahí está, pues. Ahí está. Ahí está. ¡Moscamuerta, qué eres! ¡Oh, no, no! ¡Oh, no, no, no! ¡Porto cochinero! ¡Pati, pati, pati! ¡Pati, pati! ¡Pati, pati! ¡No, tía, tía, tía! ¡Eh, eh, eh, ah! ¿Qué pregunta es esa? ¿Cómo que por qué estoy contigo? Estoy contigo porque te amo. Yo sé, pero no crees en mí. No. Alicia. No puedo creerlo. Todo el mundo decía que tú y yo no íbamos a estar juntos, que éramos de mundos distintos. Y por primera vez... Yo creo que tenían razón. No puedes decirme eso, Ini. Pero que... es la verdad. Míranos. ¿Quién va a creer que yo soy tu enamorado? Parezco más... más tu sirviente, tu... tu chofer. ¿Qué estás hablando? Y tú no sabes cómo yo tengo que cuidar mi ropa para que me dure. Cuido mi camisa, mis zapatos, porque yo no tengo la plata para poder comprarme ropa como tú, que cada vez que sales te vas de shopping. Una vez. Solo una vez te pedí que me acompañaras a comprar. ¿Ahora me lo vas a sacar en cara por el resto de la vida? Sí, me compraste ropa a mí. ¿Para qué? ¡Porque quise! ¿Segura? ¿Segura? ¿No fue porque te avergüenza como me he visto? ¡No! ¿Y lo de la revista Chozas? ¿Qué tiene? ¿De verdad tú me veías parado ahí a tu lado? Sí. Era una foto solo de la familia. Pero si hubieras ido con enamorados, de hecho, hubieras estado ahí. Sí. Sí, sí. Y seguramente habría hecho el ridículo como con todos tus amigos que estudian doctorados, maestrías y hablan inglés. De verdad, no entiendo qué tiene que ver todo eso. ¿Sabes qué pasa, Lesías? Te voy a decir la verdad. Yo siempre voy a ser el chico de los mandados. Corrijo, yo era el chico de los mandados porque ese es mi futuro. Así soy. Estudié en un instituto misio, no tengo tu vida. Dime, ¿qué futuro me espera? El que tú quieras. Solo tienes que esforzarte, Jimmy. Que eso no es verdad. Y lo sabes. Tú y yo no vamos a llegar a ningún lado, Alicia. Eso es muy complejo, Jimmy. Sí, puede ser. ¿Sabes qué es lo más triste de todo? Que nadie nunca me había hecho sentir así. Tan minículo. Vamos a calmarnos. Y hablamos de esto luego. ¿Te parece? Yo estoy calmado. Nos estamos hiriendo. Estamos diciendo lo que pensamos. No. Toda esta discusión comenzó por el asunto de Rem. No. Eso empezó porque tú me acusaste de ser violento. Porque lo fuiste. Esta es la última vez que te lo voy a decir. Remo exageró cuando te vio. Jimmy. Hay un video. Fuiste violento. A mí no me importa el video. No importa. ¿Cuántas veces te lo digo, Alicia? No importa mi palabra. Siempre va a valer más la de Remo para ti. No. No. Sí. No, eso no es así. Sí, es la verdad. ¿Y quieres que te diga otra cosa, Alicia? No puedo estar con una persona. Y no cree en mí. ¿Qué quieres decir? ¿Estás terminando conmigo? Sí. No. 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 ¿Cómo le puedo creer? ¿El Jimmys le terminó a la Alessia? Estoy muriendo por dentro y no puedo Es difícil, tú sabes la verdad Sueño contigo y no estás conmigo No sé cómo voy a ser, otra vez no puedo caer Es tan extraño enloquecer por ti No sé cómo empezar, no sé si dices la verdad No juegues con mi corazón Rica, que Dalila es rica ¿Cómo puedes salirme con una cosa así? Tú tienes la culpa de todo Tú siempre tienes la culpa ¿Por qué tenías que darle alas? ¿Por qué? ¿Ah? ¿En qué momento? Y no te rías, y no me mires porque no es gracioso lo que haces En silencio siento un gran dolor Abrazo a mi almohada, no puedo olvidarla Es difícil, tú sabes la verdad Sueño contigo y no estás conmigo No sé cómo voy a ser, otra vez no puedo caer No sé cómo empezar, no sé si dices la verdad No juegues con mi corazón Solo tenemos que esperar Un tiempo para comprender Piensas que yo no sé querer No quiero decir nada más Solo quédate Solo quédate Te extraño Solo quédate No muchas gracias Solo quédate Lo séitten Todo algo Solo quédate Lo sé Solo que les Lewdus Mo socios лат5 Eso Igม Y Lo sé Tu pa Nos Loleh ¡Gracias!